Hola, soy Dash y quiero informarte que próximamente haré un sorteo de las figuras que ves en pantalla, pero ahí no acaban los premios. También sortearé algunas camisetas de parejas para que le puedas dar a esa persona especial, todo ello para Navidad. ¿Qué debes hacer? Suscribirte al canal y mi canal secundario que está en la descripción. El mayor sorteo será el de una computadora gamer. ¡Muy buena suerte! El nuevo capítulo de Boruto, Naruto Next Generations número 31, finalmente está en el aire. Y como ya es costumbre, ya te tengo anotadas las 7 cosas curiosas o errores que surgieron a lo largo de la emisión. Ya lo sabes, estamos cerca del final del arco de los 7 espadachines de la neblina y por supuesto Kirigakure. Ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video. Nada más comenzar el capítulo, podemos observar un detalle con la samejada que ahora aporta Shizuma. Y es el hecho de que al golpear o realizar algún tipo de impacto, esta se vuelve de color rojo. Una propiedad única que jamás se le vio a Kisame, pero sí a Shizuma. Algo verdaderamente raro, ya que principalmente la samejada, poco o nada tiene que ver con las heridas. Y su fuente principal de alimentación es el chakra. Ahora, el hecho de que la samejada se haya vuelto roja, específicamente por solamente unos segundos, puede deberse principalmente a un detalle de animación que se pensó pasaría por alto a la hora de la verdad en el capítulo. Durante este capítulo, cuando la gran espada samejada corta, entre comillas, a los clones de sombra de Boruto, se puede apreciar como es que estos rápidamente dan el chakra del que estaban conformados hacia la espada que prácticamente los devora en segundos. Sin embargo, esta de nueva cuenta es una propiedad y efecto nuevo, ya que nunca se le vio a la samejada realmente absorber el chakra de los objetivos como se ve con los clones de sombra. Usualmente, estos al contacto o al más mínimo daño letal, desaparecen en una nube de polvo. Lo que sí es cierto, es que cuando los clones, según Kakashi, desaparecen, estos regresan el chakra y la experiencia al usuario del que los estaba utilizando. Por lo tanto, aquí se podría decir que en el momento que estos fueran a desaparecer, su chakra es absorbido por la espada. Otra nueva habilidad de la espada samejada es la que nos muestra Shizuma a lo largo de este capítulo, ya que utilizando una especie de contrato de sangre, mediante la cual toma un poco de la suya de su herida y la coloca sobre la espada todo a lo largo, esta adquiere un kanji que dice grande o gran. Esto se debe a que ese es el nombre de la espada realmente, samejada, gran espada. Por supuesto, este kanji provoca el hecho de que comience a producir una especie de niebla de sangre o vapor sangriento. Toma el chakra de manera involuntaria, sin tener necesidad de ponerse en contacto físico con realmente su objetivo. Esto se ha visto por ejemplo con Boruto y Kagura, los cuales con sus respectivas heridas estaban alimentando a samejada. Asimismo, Mitsuki, quien es uno de los ninjas con mayor cantidad de chakra, se vio afectado por la succión de este sello de sangre. Ahora, samejada jamás había mostrado tener tantos poderes como lo es en este capítulo, ya que fuera de ser una espada caprichosa que rechazaba a cualquier usuario debido a que necesitaba un chakra sumamente contundente y sabroso para devorar, cada vez se vuelve y se posiciona como una de las espadas más poderosas del mundo. Aunque pareciera que Shizuma es capaz de utilizar alguna clase de jutsu de hielo, esto es completamente equivocado, ya que a lo largo del episodio, si bien logra crear estacas que logran impalar a Mitsuki y por supuesto también utilizarla como una especie de espada, estas son solamente agua natural, es decir, agua en estado líquido que él más o menos comprime para poder atacar como si fueran realmente picos de hielo. Esto se debe a que el elemento hielo es un keke genkai especial creado a partir del agua y el viento, los cuales son rarísimos y propios del clan Yuki de la niebla, y Shizuma no es miembro del clan Yuki, ya que este prácticamente fue casado hasta la extinción y sus miembros masacrados, siendo el último conocido Haku, el cual acompañaba a Sabusa, por lo tanto las estacas que crea Shizuma no son solamente más que agua super comprimida. Se puede apreciar como es que Boruto cada vez va mejorando su jutsu más y más, el llamado Boruto Stream, el cual le permite moverse a altas velocidades y de esta manera dar mucho mejores impactos, en este caso se puede apreciar perfectamente que la manera es juntando chakra de viento en sus respectivas manos, con esto Boruto no solamente ganará potencia, sino a la vez también velocidad y fuerza de impacto, volviéndose prácticamente una bala humana, lo cual al combinarlo con su jutsu o su taijutsu del estilo de los Hyuga, se vuelve algo completamente amedrentador, solamente basta ver la enorme palmada que fue capaz de concentrar junto con el chakra de viento, a la hora de la verdad para golpear a Shizuma, por lo tanto el taijutsu de los Hyuga se vio completamente mejorado por Boruto cuando este agregó el elemento viento, volviéndose realmente una técnica completamente letal, a final de cuentas, si bien los Hyuga pueden utilizar su respectivo taijutsu y sus golpes para poder matar a los enemigos, sencillamente el de Boruto es ampliamente mejor al tener una naturaleza de chakra rodeándolo, y sobre todo volviéndolo un arma muchísimo más letal que el del resto de su familia. Finalmente nos mostraron la parte de Mitsuki utilizando esa llave o técnica de taijutsu que vimos en la Academia Ninja en el capítulo 5 cuando el personaje recién debutó dentro del anime, y es que sí, en esta técnica Mitsuki se coloca por la parte de atrás del oponente, de esta manera logra sujetar su cabeza para darle un giro completo y prácticamente asesinarlo, aunque cuando lo vimos en su combate con Iwabe, este fue detenido antes de que pudiese terminar esta especie de llave de lucha, aquí se puede apreciar que es lo que le hubiera sucedido a Iwabe si lo hubieran dejado continuar, y es que el jutsu de Mitsuki se basa sencillamente en arrancarle la cabeza directamente al oponente, prácticamente decapitarlo con pura fuerza bruta, algo que no se duda que pueda tener, dado que este es uno de los ninjas con mayor potencial y fuerza que existe en la Academia Ninja y de la nueva generación, por no decir el más poderoso de todos, ya que en todo aumento, Mitsuki utiliza siempre su forma base, y no accede a sus poderes de la naturaleza del sabio. El Yogan de Boruto vuelve a aparecer en este capítulo, y es que como curiosidad final, podemos apreciar que cuando este tiene la necesidad de salvar a un amigo, o está en compañía de una persona preciosa que quiere rescatar de la oscuridad, el ojo se manifiesta, así que nos podemos ir dando una idea de por qué el Yogan se está manifestando en su batalla con Kawaki, ahora, la aparición del ojo de Boruto nos muestra que poco a poco este poder irá renaciendo, cada vez volviéndose más y más importante, muy posiblemente en los futuros arcos, como en el de Momoshiki, Boruto haga uso de su Yogan de nueva cuenta, por lo tanto, la predicción de Toneri de que el Yogan estaba dormido y que tendría algo de tiempo para que volviese a despertar, pareció no ser tan larga, y solamente cuestión de unas cuantas semanas, como dato curioso adicional, ahora se puede apreciar una especie de círculo alrededor del iris del Yogan, muy parecido al círculo que posee originalmente el Sharingan. Todo el capítulo estuvo excelente, la verdad es que la animación fue espectacular en la batalla contra Shizuma, si bien el arco fue un poco lento a decir verdad por el modo de desarrollo, y los personajes en gran mayor parte solamente se la pasaban dando palabras al aire, que al final no fueron capaces de sostener, lo cierto es que el momento en el que Boruto, Mitsuki, Kagura y Shizuma hacen su enfrentamiento final, fue sencillamente deleitable, ya que la animación de esa batalla fue completamente impresionante y aplastante, tal como lo fue la de la batalla final de un arco, por lo tanto, es uno de esos capítulos súper épicos que valen la pena ver. Por favor suscríbete a mi canal, comparte este video, asegúrate de estar al pendiente de más material que tengo preparado para ti, de haber más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida que el Gireishin de Pilato. ¡Hasta la próxima!